El posgrado de la UNAM te ofrece la oportunidad de especializarte en cualquier rama del conocimiento. Los estudiantes de posgrado exploran el mar, la tierra y el aire, entienden a profundidad nuestro entorno y el equilibrio entre las especies que lo habitan, generando el conocimiento que ayuda a la conservación del país y de nuestro planeta. Los estudiantes de posgrado exploran el conocimiento del cuerpo humano, estudiando desde su gestación hasta la complejidad del cerebro. Desarrollando nuevas tecnologías para preservar su salud. Bajo el espíritu humanista, el posgrado de la UNAM cultiva e impulsa la creación artística. El hombre, su historia y la evolución de la sociedad es otra rama de estudio dentro del posgrado, donde se desarrollan investigaciones, programas y modelos de intervención que impactan la vida económica, política y social del país. Sus alumnos estudian e investigan los microorganismos, así como la inmensa complejidad del universo. En el posgrado de la UNAM, surgen las ideas y tecnologías que darán forma al futuro de nuestro país. UNAM, la Universidad de la Nación